Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son los documentos que usualmente traducimos los peritos traductores? Bueno, pues los documentos más comunes son documentos, por ejemplo, documentos escolares, ya sea que la gente de aquí de México se quiere ir al extranjero, pues hacemos traducciones de los cardex, diplomas, documentos así por ese estilo, también documentos de trabajo, gente que se quiere ir a estudiar al extranjero, hacemos la traducción de cartas de trabajo, cartas de no antecedentes penales, más o menos ese tipo de documentos, y de gente que viene aquí a México o de abogados que están presentando algún recurso legal, alguna demanda, pues actas de nacimiento también, contratos, facturas, también hacemos traducciones de documentos fiscales, en el caso del SAT, que quieren presentar declaraciones o documentación de contabilidad que sí son del extranjero, también solemos realizar ese tipo de traducción. Entonces, más o menos, esos son los documentos que usualmente nos presentan los clientes para hacer las respectivas traducciones. Bueno, pues espero que les haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León, y perito traductor, y te pido que por favor me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook, y te suscribas a nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Muchas gracias. Bye, bye.